Hola muy buenas queridos suscriptores Y bienvenidos a un nuevo vídeo ¿Por qué te ríes? No, porque me hace gracia, me hace gracia Bienvenidos a un nuevo vídeo de Overcook Estamos otra vez, nos hemos puesto el mandil El mandil Bueno, que es el delantal, ¿no? El delantal, el delantal Y hoy nos vamos a nuestra nueva ciudad Hay que ver también, hay que decirlo primero Lo han apoyado, pero una locura Muchísimo Y es que se ve que cuando ya dijimos que Al final de acabar esta serie, íbamos a cocinar tú y yo Exacto, y la gente lo quiere ver Así que si seguís apoyándolo, seguiremos con la serie Y al final, haremos un vídeo de cocina Haremos un vídeo de cocina en el que Willy Me enseñará a mí a cocinar algo y yo enseñaré a Willy A destrozar una cocina, básicamente Así que vamos Vamos a lo siguiente, a ver que nos depara Este nuevo mapa, ¿vale? Vamos allá, hay que decir que últimamente Estamos mejorando la coordinación, ¿vale? Sí, 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 estamos mejorando Esto hay que saber, hay que decirlo A ver, tenemos una cocina, tenemos carne, esto me huele a hamburguesas, ¿eh? A ver, pues vamos allá, venga, empiezo Venga, una hamburguesa con queso Vale, pues hay que empezar ya Venga, yo te paso la carne, ¿vale? Tú vas cortando la carne, como es con queso, el tomate ese, pues sobre un poco, la verdad Vale, 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 vale ¿Qué es eso? Ve moviendo, ve moviendo, ¿qué hay terremoto? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eh, se parte la cocina ¿Ves que eso, Fargan? Fargan no es queso, es otra cosa ¿Qué es? Es pan Willy, que no puedo saltar, que se nos quema la Pero bueno, ¿pero dónde construimos los restaurantes, Willy? Esto deberíamos preguntárselo a alguien, ¿no? Pero que se nos quema, se nos quema Que no puedo subir No puedo subir por ningún lado hasta que no baje No, 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 Fargan, este quema No se me ha quemado Vale, el pan está bajo la derecha Vale, vale, lo tengo, lo tengo Vale, el pan está aquí, ¿no? Sí, voy a poner otro más aquí a cocinar Venga, pues pongo la hamburguesa con el pan Vale, pero eso necesita queso o algo No, no, que no, que no es queso, que es pan Vale, ¿y eso te lo dejo en el plato? No, lo dejas ahí en el plato y a la derecha en el regalo Vale, 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 vale Se divide, tú quédate ahí, yo me quedo controlando la cocina Vale, te he puesto ahí una más de comida ¿Qué me has puesto? Eh, nada, hay una carne más, ahí está, voy a la cocinar Y voy montando panes y limpiando platos Venga, panes, panes y limpiando platos Vamos, el plato lo tienes que limpiar tú Te lo tiro a mí, toma Oh, se puede tirar, se puede tirar Vamos, ya está Tengo una hamburguesa simple, ¿vale? Vale, vale, pues envíala, envíala Vale, ¿la envío? ¿Hay que enviarla ya? Sí, hay que enviarla Uy, ha tocado un poco el suelo No sé si es... plato necesario Claro, es que... Qué exquisitos son los clientes de verdad De nuestros restaurantes Vale, se está cocinando esto, otra carne aquí Vale, te he dejado carne bajo también, eh Vale, vale, perfecto Venga, pues le voy a poner la lechuga ya Que hay una con lechuga Ahí está con lechuga ya está hecha Solo falta que la carne se haga que ya está hecha ¡Pum! Vale, entrega y plato, 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 plato Y tiramelo, tiramelo que quieras con plato Los platos que quieras me los puedes ir tirando, eh Vale, 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 pero de momento, toma, te tiro este plato Toma La lechuga también, toma Pero la lechuga es la de tu... ¡Oh! Me he caído Fargan, Fargan Frego el plato, frego el plato, no hay problema Ojo, ¿se te quema esto, Fargan? No se quema, eso está controladísimo Este restaurante está un poco... Vale, vamos, 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 vamos Vale, eh, con lechuga, una con lechuga Pero voy poniendo... tienes todos los ingredientes Tengo pan, venga, lechuga Y carne, carne hecha ahí Sí, sí, ahí Esta Ahí sí Vale, ahí está Perfecto Ya está, cuatro de... Vale, ponlo bien, ponlo bien Otra con lechuga y con tomate Pon las cosas, pon las cosas ¿Qué cosas? Vale, vete Vete, vete al otro lado Tomate Uy, te dejo ahí la lechuga arriba Lechuga Vale, perfecto Estamos bien, estamos bien Estamos bien Lechuga aquí, venga Pongo aquí la carne, esto Con la lechuga El tomate Y me falta una carne Que se está cocinando ya Y sale... Marchando Vale, tira el plato Tira el plato, tira el plato Vamos Gracias, gracias, gracias Muy bien, Fargan Muy bien Cocinado Vale, voy poniendo las artes en su sitio Vale, edito un plato Vale, un momento Esto aquí Esto está cocinando ahí demasiado Tengo una burgueta aquí lista Que me la llevo Vale, el plato esto lo dejo aquí Te lo dejo aquí Te lo dejo aquí los platos Vale, perfecto Y esto aquí cocinando Y esto aquí, perfecto Vale, en el plato, muy bien Vamos a ponerle una lechuga Bueno, esa es una simple Ponle la carne... No, pero bueno, tú Que yo también tengo que trabajar Cuatro de propina, toma un plato Vale, bien Ahí está, ahí está, ahí está Muy bien, muy bien Fargan, lo tienes, lo tienes 500 de carne ahí arriba Ahí lo tienes ¿Lo puedes coger desde ahí? Sí, sí, puedo, puedo Vale, tengo una carne aquí hecha Vale Vale, si lo puedes tirar Tira dos, tira dos, tira dos Ahí está, perfecto Bueno, igual, 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 igual Tengo más Genial Genial De verdad Se los quema, se los quema Vamos, li... Le he quitado Justo a tiempo Madre mía, increíble, eh De verdad, ¿tenemos alguna hamburguesa simple? No Sí, bueno Uy, iba a poner el extintor Comer el pan de la hamburguesa Jajaja Necesito tomate Venga, lechuga y sale otra Joga, no, juega Ya, ya, ya Un plato Un plato Arriba, arriba, arriba Tres, dos, uno, integral, integral, integral ¡Vamos! Otro de propina Madre mía, qué justo, eh Yo no sé cómo ha ido Dos estrellas Bueno, dos estrellas Ah, está muy bien Está muy bien Y oye, pedidos fallidos Cero Muy bien Escucha, es que, a ver Había terremotos Esos cimientos del restaurante No aguantaban muy bien Al famoso mapache Mmm, mapache ratón Le llaman a algunos A ver, jajaja ¿Se los desbloquean o mapa? Voy a conducir No tengo unas jopitas En el restaurante Antes de salir Jajaja Vale, estoy Vale, hay que decir Que nos dejan decir Uy, uy El maestro cebollino El maestro cebolla Y el perro dormilón Hay que acercarse Yo voy a sentar aquí Yo no, eso Creo que hay que hablar con él Pero bueno, sí Ya no Son dos mil pequeños, amigos Ahora estamos En el año 1995 Cuando nací yo Hace ya Hace dos años Que nació Farad Desde la última vez Que no Ha pasado dos años ya, eh ¿Dos años? ¿Y cómo se nos ha pasado el tiempo? Buenísimo Dos episodios El tiempo ha pasado volando No es cierto Justo lo que hablábamos Estamos progresando adecuadamente Vuestra visión Pero todavía tenéis que seguir Trabajando En vuestras habilidades De cooperación Si vais a apretar Dos minutos que os esperan Viajad al este Donde os esperan más cocinas Ufff Lo primero que esté en el mejor estado También te digo Seguramente, sí Vamos al este A ver, ehm ¡Ojo! Al este Claro, al este Pero es que Que irónico, ¿no? Que el este sea el oeste, ¿no? Lo irónico es que la furgoneta vaya por el mar como si no pasara nada Porque es todoterreno Pero no es irónico que el este sea el lejano oeste Es curioso, eh Es que es curiosísimo A mí no me está explotando la cabeza Te está reventando un ojo Vale, pues vamos a ver Se te hinchan la pena de los ojos De camión a camión Bueno, ya empezamos Esto ya se está complicando, eh Aquí... Esto es un full track Un full track Full track, full track Venga, vamos Pero, ¿quién cocina? Yo corto, yo corto Y tú cocinas Solo hamburguesas Mira, de momento una simple necesitamos Así que... Ah, ¿me has muerto? Sí, te has caído Sí, te has caído Pues oiga, cocina, cocina Vale, ¡corre! Hamburguesa simple Pero ve cocinando ¿Dónde está la carne? Aquí Vale, toma 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 Pon la carne aquí Voy a ir poniendo esto aquí Toma Vale, es una hamburguesa simple Solo necesitamos una carne Yo me encargo de la carne, ¿vale? Que va la hamburguesa preparada Vale, yo voy a cortar todo Lechuga, lechuga Corta, lechuga Yo voy a cortar todo lo que puede Y lo voy a dejar por aquí, ¿vale? Vale, se está cocinando Más carne si puedes para cocinar Todo, todo bien Bueno, tienes que poner todo lleno de carne Vale, pues todo lleno de carne Vale, aquí te lo dejo Vale, toma Pum Plato Emplantamos Y se lleva Venga, ya está, entregado Más carne Ahora yo paso, ahora yo paso Ven a por ella, ven a por ella Vamos Dos carnes Vale, coge ya la lechuga también, por favor La lechuga la cojo Rápido Y... Se nos va la carne Genial Se nos va la hamburguesa Se nos va la hamburguesa Voy a tirar la cebolla a ver si... Fargan, Fargan, no Fargan Acabo de tirar la cebolla al otro lado Pensaba que la podía tirar hacia el otro lado Pensaba que la podía tirar hacia el otro lado Pero no Es que era lechuga Pero haz algo, corta o algo Vale Carne Fargan, está emplatado Fargan, emplatado Me estoy poniendo muy nervioso Venga, pues emplata, emplata A ver, emplato, emplato A ver, carne Perfecto Venga Esto aquí Carne Se nos quema esto Se nos está liando Me estoy desconcentrando Necesitamos lechuga Y tienes que decirme oído cocina Pero Fargan, que ya tienes en plata Pon pan, pan, pan Pan Que el pan está en el otro lado Está aquí el pan Ah, sí, pues... Carne, alguien quiere una simple No Sí, sí, una simple, hay una simple Vétela Sí, sí, hay una simple Ya está Vale, lo tenemos Vale, propina Vale, Fargan Ay, no te bloquees Esto es como chicote No te, no te bloquees No te bloquees Me estoy bloqueando Me estoy bloqueando Ahí está Me cae Ahora, pero entrega tienes en plata Ponle ahí ¿Qué plato? Pues tienes ahí una Vale, ya está, emplatado Pero necesito la carne Necesito la carne El tomate, venga, pongo el tomate Pero tienes que ponerle el pan Necesito la lechuga El pan lo tienes a izquierda Necesito la lechuga Pero tienes pan ahí Me cago en todo La lechuga Le necesito solo lechuga Vamos Hemos fallado esta tío Estamos muy mal He estado muy mal Venga, corta, llévatelo, llévatelo Ya está, ya está Venga, ya está Cojo esto Pum, venga Aplato Tras, ya está En el plato Venga, esta lechuga la cojo en el suelo ¿No? La soplo Y ya está Y ya está, suficiente Vale, ¿qué tal? Solo un pan, un pan Ya está, esta me la llevo Perfecto, oído Pues te dejo aquí cosas, ¿vale? Vale, venga, entregalo, entregalo Vale, ya está, entregado Venga, perfecto Vamos, vamos, vamos No lo bloqueemos No lo bloqueemos Venga, venga, pero coja la carne La carne se te ha caído esta, eh Esto no es higiénico De igual, de igual Fargan, esto no lo ven los clientes Lechuga, venga En cuanto se me hagan estas carnes Tenemos la de lechuga, carne Y... Y pan Que lo tengo ya preparado el pan y todo, eh ¿Y tomate necesitas también? No, tomate de momento para la siguiente Pero ya la hemos perdido Creo la siguiente, eh Vale, tienes una básica ahí Entrégala, entrégala Estás tirando la lechuga, vamos abajo Vale, la básica, la básica La básica la voy a entregar ahora mismo Vale, te lo he entregado con pan Ya, ya, pero que me hay que poner las cosas Si todavía no está Ya está, ya está, ya está Y una lechuga, una lechuga Vale, pero y con pan, con pan, con pan Con pan, con pan Ya está, ya está entregada Se ha quedado la lechuga Vale, necesitamos más carne también, ¿no? Sí, más carne Vale, la voy dejando aquí Vale, la voy dejando ahí Eh, lechuga, tomate Lechuga, tomate Vale, voy a poniendo el pan A ver, ya no te falta más carne Pan Lechuga Tomate, tomate, tomate Vale Vale, ya estamos Tomate Y ya está, una carne Que está aquí Perfecto, sale esta también Vale, pues entregada, entregada ¿Qué más? ¿Qué más? ¿lechuga? Entregada, ya está Lechuga, tomate Otra vez, lechuga, otra vez Prepara el pan en un plato Ok Prepara el pan, perfecto Prepara el pan, perfecto El pan está preparado Una simple, venga, una simple Con esta que se está cocinando La sacamos, ¿vale? Vale, pero si podemos ponerle cebolla Hay comandas antes, hay comandas antes Pero no nos importa Lo importante es sacar la propina que podamos Espete, espete, espete Eh, les he dado una hamburguesa sola Sin, sin pan y sin pan No me lo creo, tío, de verdad Bueno, creo que tenemos dos estrellas, eh A ver Vale, tenemos Está perfecto, tío Es que, a ver Hay algunas comandas Que se nos complican un poco Vale, vamos a probar ahora Vamos a probar ahora A tú cortar Y yo hago todo lo demás Venga, vale, yo corto Vale Vale, vale Vale, ya está, está muy bien eso Creo que aquí Este va a ser el punto de inflexión En el que vamos a empezar Yo creo que también, eh Yo creo que también Yo corto, solo me encargo de cortar Vale De todo Vale No, pero tú cortas y lo dejas en... Vale, sí Pues tú haz lo tuyo y yo hago lo mío Venga, yo voy a hacer lo mío Vale, aquí es independiente, eh Aquí, independiente No, no, independiente no Porque tú tienes que cortar Yo te debería dejar con las cosas Y tú ir cortando sin parar Vale, pues tú Vale, yo corto sin parar Venga, tomates Tomates Vale, reme champiñones Y tomates, aquí Vale, tomates están aquí Toma Y me metiendo esto en la... ¡Fargan, un ratón! ¡Eh! ¡Pero no, la comida! Se lo ha llevado ¡Fargan, pero quito esto! ¡Fargan, Fargan! ¡Pero vamos a ver! ¿Pero cómo le quito la comida al ratón? Pero ponme, ponme comida aquí Corre, corre, dame un este Antes de que venga el ratón ¡Pero no, un ratón, eh! Pero ponme los tomates Voy a llevarme la cebolla ¡Corre, corre! ¡Más tomates! ¡Pero pónmelos! Toma, uno, dos Le necesito esos tomates partidos ya, eh Vale, toma, mete esto Y mete esto donde los tomates Trae Venga, ya está, otro, otro ¡Que viene el ratón! Se ha llevado la cebolla ¡Pero ponme cebolla! ¿Cuándo le gustan las cebollas a los ratones? Venga, dame cebollas Vale, vale Las cebollas las tienes tú Te voy a pasar cebollas Se va a cocinar eso Acuérdate que se va a cocinar Y lo pongo Vale, ve cortando, ve cortando Ya, velo sacando Voy cortando Hay que darle a la X Es que es fuerte Vale, la X, tío Hay que cortarle al ratón Ahí está Toma, lo he aguantado Corta, corta esto Toma, ve metiendo cebolla Ven metiendo cebolla Vale Una barra de cebolla Toma, ya, ahí la tienes Venga, tomate Perfecto Champiñones necesitaríamos No nos hemos sacado ninguna con champiñones Voy a por champiñones Si, es verdad Y la próxima vez ¡El ratón, el ratón! ¡A la X! Matadón, ya está ¿Qué te viene otra vez el ratón? Venga, toma por saco Vale Tengo tres champiñones para esas de champiñones Que no para Tomamos petadas Otro ratón, que no paran de venir ratones ¡Pero no paran! ¡No paran! ¡Si nos quemas! ¡No! ¡No! ¡El extintón! ¡El extintón, Willy! ¡El extintón! ¡Que no paran de venir! ¡Yo controlo a los ratones! ¡Fargan! ¡Eres extintón! ¡FARGAN! ¿Qué ves tú? Espérate, vamos a reiniciar este nivel Vamos a reiniciar este nivel Vamos a reiniciar este nivel Porque ha sido Ha sido Yo a los ratones les dejaría que se los llevasen Y ya está, eh Tú crees, pero que no paran de venir ratones Vale, corta, 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 corta Chim... Chimollas Corta esto, corta esto Vale, venga Vamos Vale, vale, vale Ahí está Y este, ya no te preocupes Tú no te preocupes Yo les pateo, yo les pateo Vale, perfecto Venga, tienes un champiñón aquí Tienes un champiñón ya Vale, un momento Tomando leche que se han llevado ¡Que no paran! Es que no paran, no paran, no paran los ratones Me está infectado esto Me está infectado de ratones No tendremos un matarratones o algo por ahí tío Un matarratas Vale, pásamelo, pásamelo Toma, toma, toma Cógete esto ya Mételo, mételo Vale, vale, pero pásame más champiñones Toma, y cebolla Toma, mete la cebolla Pero pásamelo aquí Toma Pero vale, pero traesme champiñones Voy a por champiñones ya Vale, tenemos aquí la cebolla Toma Otro champiñón Te voy a cortar Vale, pásame el champiñón Toma Vete con el champiñón Vale, la pongo aquí Toma un posador ratón Vamos, vamos Vale Se te quema, se te quema la cebolla Tranquilo, tranquilo, hazme la cebolla Eh, voy a por cebolla Ojalá, se están llevando todo ellos Cójala, cojala, cojala Que no puedo cogerla que me da tiempo Vale Se la lleva la cebolla eh Pero que no se lleven esta partida Que no se lleven esta partida, da igual Vale, esta no Vale, perfecto Vale, mira, no se lleven la sopa, va todo bien Vale, perfecto Te voy a poner otra cebolla que te falta, ¿no? Si Ahí está la sopa, perfecto Vale, pásamelo, pásamelo Cebolla, ahí la tienes Se te quema, se te quema la metes No, pero también champiñones Champiñones, ¿no? Eh, bueno, tomate, necesitamos Tomate, tomate Vamos a centrar mejor los tomates Vale, lo importante es sacar las comandas Toma, un tomate aquí partido Vale, eh Malador Vale, perfecto Te voy a partir el siguiente Se lleva el partido El partido solo Vale, perfecto Vamos Que se lleven, se da igual Toma Ojalá, cojelo, cojelo Va a salir aquí Llévate el partido Mete el partido ¡Eh! Toma, toma El último tomate Vale, la costa es no dejar Si lo dejas viene corriendo el ratón ¿Cómo, cómo? Si lo dejas el ratón viene corriendo Ah, vale, vale ¿Qué necesitamos? Champiñones, tómate, pongo esta cebolla Pero necesitamos champiñones sobre todo ¿Vale? Vale Vamos Un plato Un plato Un plato Un champiñón Dos Vale, un momento Tres Mira, mira, mira Cómo se lo lleva, eh Cómo se lo lleva Vale, lo voy a cortar ¡Eh! Tío Tío, tío Se lleva en todo Es que así no, eh Toma, mete los champiñones Corre Va a tener que caer a los ratones Vale, venga, venga Mira la barbilla, la barbilla lavando Pero tí, es que lo de los champiñones es mortal, eh Le encantan los champiñones a los ratones Yo no sabía que le gustaban tanto Voy a poner esto aquí Dejame un champiñón, perfecto Te pongo esto aquí Vale, yo voy cortando Venga, voy a por los tomates Que los tomates están urgentes Vamos Toma, ahí está Vale, llevo esto La sopa está lista Toma otro tomate Y otro tomate Pum, pum Metido Ahora Metido el tirón Metido el tirón Perfecto, otro más Están los platos ahí Los platos están aquí Toma, emplatao ¿Dónde están los platos? Ahí, ahí, ahí Emplatao Ya está Ahí está, perfecto Venga, ya está Vamos Mete el tomate, perfecto ¿Qué necesitamos? Cebolla misma Cebolla No, champiñones Vale, voy a llevarme los tomates Voy a llevarme los tomates Tomates Vale, champiñones Vale, ya está La de tomate ha salido ¿Vale? Champiñones Te lo llevan los ratones Toma Toma Por aquí ratones Vale, vale, colócalos Voy a fregar platos Que hay muchos platos por favor No sirve el cortado, eh En la de la izquierda Colócalos en la de la izquierda Pásame champiñones Esa es la derecha Pero bueno, toma Toma Vale, bien, 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 bien Otro champiñón está en la olla Córtame un champiñón Y tenemos tres tomates Vale, voy limpiendo el platos Si quieres Yo te pondría cebollas Vale, voy limpiendo el platos Dos Mete el champiñón Mete el champiñón Champiñón metido Limpio el platos si quieres Fregando Se va el ratón, pero ahora le caza Para que vuelva Toma Oh, venía otra vez Vale, metes, metes, metes Uhhh Me queréis ventando la cebolla Vale Vamos Vale, plato Me llevo el de champiñón Me llevo la sopa de champiñón Vale, vale, llévatelo Perfecto Lo estamos haciendo muy bien La sopa no está muy bien, eh Toma, toma Toma, cebolla, cebolla Un segundo, segundo, segundo Los ratones de verdad me han vuelto loco Los ratones han llevado unas leches Una estrella, eh Este es de nuestras peores De nuestras otras cocinas, eh Porque así no es la primera Había que poner matarratas Ahí o algo Porque es que eso no era normal Había una infección ahí de ratones increíble Bueno, chicos Espero que os haya gustado el vídeo Sabéis que si lo apoyáis muchísimo Al final de la serie Realizaremos un vídeo de cocina real Vale, real No fake No fake Vale, 4K He cruzado piscinas Así que nada, chicos Espero que os guste el vídeo Reventar el botón de like Y nos vemos En el siguiente Chao Adiós